Tú, 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 gracias por estar ahí, mega bendiciones para ti y toda tu familia y en este maravilloso día aquí en el giroscopio estaremos hablando de cómo es el servicio en el altar desde el diaconado, diaconado, yo creo que sí, así que se dice, y si no es así, hoy vamos a aprender a hablar de esto así que no te muevas que arrancó este tu espacio, el giroscopio arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al giroscopio giroscopio, 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 giroscopio que bueno que estás ahí, que bueno porque nosotros estamos aquí con ansias de compartir el mensaje que papá Dios tiene preparado para ti para que sigas creciendo en esta tu vida de cristiano te dije que íbamos a hablar de el servicio en el altar pero como diácono y para esto tenemos un gran amigo y hermano parte de lo de nosotros, de nosotros, de nosotros personal nuestro gran amigo y hermano José de la Cruz ¿cuál es el otro apellido? la antigua, y no es antiguo aunque usted no lo crea José, deme la mano ahí, ponga cinco que ahora armamos diez mi hermano, usted es bienvenido en esta su casa, en este espacio, el giroscopio José, usted es diácono, ¿verdad? sí señor, para la gloria de Dios amén, amén, pero también es padre también o sea, usted es casado sí ¿tiene hijos? sí señor ay Dios mío, ¿cuánto trabajo? o sea, ¿tiene nietos también? sí señor no relaje ¿y cuántas parroquias usted tiene? eh, la parroquia donde yo estoy, con el párroco que trabajo, tiene dos parroquias o sea, tiene dos parroquias el párroco tiene dos parroquias, la parroquia Santo Tomás de Villanueva, la parroquia Madre del Almirante y tiene donde yo estoy asignado, la parroquia San Ireneo de León o sea, tres tres parroquias, dos parroquias Dios mío dos parroquias pero un trabajazo, comando pero José, yo lo he visto en otras parroquias que no son esas que usted mencionó si, como servidores, cuando algún hermano nuestro nos solicita nuestro servicio y entendemos que el tiempo nos da, pues como servidores, siempre estamos dispuestos a servirle para la gloria de Dios amén, amén, me gusta me gusta y me identifico, así como eh, mi madrina presencia ella siempre me dice cada vez que tú hablas, dicen para la gloria de Dios y que bueno, que bueno me siento identificado con usted, porque usted utiliza el mismo lenguaje y es el lenguaje que debe de utilizar un cristiano cada vez que habla, porque todo lo que hacemos es para gloria de nuestro Señor entonces para ser diácono, cuáles son los requisitos para ser diácono eh, lo primero es que usted tiene que permanecer un tiempo sirviendo como ministro sirviendo como ministro como ministro de la Eucaristía como ministro de la Eucaristía después eh, si el Padre entiende si el Padre entiende que usted puede eh, ser diácono pues entonces el Padre los envía al seminario ok, pero eso es luego de que hay una evaluación o sea, luego de que ven que usted tiene el potencial se le se le llama para que vaya a un proceso de preparación ¿verdad? yo me imagino que desde desde el alzobispado le le enviarán algunas invitaciones a los párrocos para que si ellos tienen algunos candidatos para diácono pues ellos lo envíen allá y el el párroco de la parroquia que quien sabe con el material que cuenta entonces él es quien los envía ok, genial si porque no o sea, no puede venir otro de otras parroquias sin saber incluso eh los superiores obispos dígase ¿verdad? si ellos no conocen la magnitud de trabajo que existe en una parroquia ellos no pueden llamar para o sea, ellos no pueden elegir a alguien al azar no sino en base a lo que el sacerdote el párroco de la de la comunidad lo entienda perfecto entonces eh yo creo que hay un videíto por ahí vamos a ver si estamos si estamos un video que lo hizo un obispo amigo mío y allá cuando estuve ahora en febrero allá en Estados Unidos nos hicimos pana y él me hizo un video con la definición de lo que es un diácono entonces veamos el ministerio de Jesús siempre ha sido estar presente entre nosotros como alguien que nos brinda su servicio él dijo no he venido a ser servido sino a servir el diácono es un hombre casado o no que recibe la llamada de Jesús y la iglesia para ser ordenado al ministerio de servicio se le llama diácono permanente el jueves santo el papa francisco visitó la cárcel de jóvenes en Roma y allí celebró el rito del lavatorio de pies recordando la última cena de Jesús lavando los pies de sus discípulos y enseñándoles que debían ser de servicio unos a otros el ministerio de servicio no es único y exclusivo de unos pocos no sino de todos todos los bautizados estamos llamados a ayudarnos mutuamente sin embargo de una manera especial los apóstoles desde un principio escogieron a hombres para compartir la asistencia dada a los fieles se les llamó diáconos de la palabra griega que indica servicio los diáconos asisten a los sacerdotes y obispos en su servicio a la comunidad por la imposición de manos del obispo son ordenados para recibir la gracia del sacramento del orden sagrado familia que definición más completa de lo que es un diácono hablábamos de que es una persona casada o no casada persona que esté viviendo los sacramentos por cierto persona que esté viviendo todo esto del proyecto de evangelización y que tenga como como primera instancia reconocer lo que es servir y eso es lo que hace un diácono ahorita le preguntaba si usted era padre si usted era esposo si era abuelo pero a mí se me olvidó usted trabaja también aparte de aparte de que usted tiene que ir a otras parroquias a hacer lo que corresponde usted también tiene un trabajo por encima de todo eso tiene una familia la cual mantiene visita enfermo usted también no hombre pero ven acá pero el trabajo de un diácono ese diácono es un llamado de llamados va por encima de lo que cualquiera puede ver cuando un diácono está celebrando la palabra diácono es padre es esposo es hijo es un servidor trabaja para mantener una familia no obstante a eso siempre pero siempre está dispuesto a servir a servirle a los demás lleva la unción de los enfermos por ahí ¿verdad? correcto lleva a Cristo sacramentado a esas personas que no pueden visitar a la iglesia usted tiene varios enfermos asignados ¿verdad? sí, sí, sí tengo siete o ocho enfermos que toda la semana los domingos específicamente después de la Eucaristía después de la Eucaristía le llevo la comunión comparto la palabra y le llevo siempre palabra de fortaleza y de aliento cada uno de ellos amén, amén mire hermano yo voy a dar como testimonio aquí yo iba en mi guaguita pública normal y en medio de los pasajeros este caballero me dice tú eres el del girocopio oigan como fue que nos conocimos tú eres el del girocopio sí y empezamos a entablar una conversación pero de un momento a otro como dice el padre Luis Rosario ¿quieres conocer a una persona? déjala que hable 10 minutos y hace mismo en menos de 10 minutos pude entender que este hombre era un hombre de Dios era un hombre totalmente diferente pero Dios me dio la oportunidad de ir a una Eucaristía donde a él le tocó celebrar y en ese momento confirmé que de verdad de verdad mi hermano José es un tipo de Dios es un hombre de Dios y le decía yo a mi esposa en la Eucaristía wow mira como ese hombre mira como ese hombre vive lo que está diciendo mi hermano mira que esto yo no se lo dije se lo comenté a uno de sus hijos por teléfono dije ese hombre vive lo que está haciendo vive lo que está diciendo y no obstante a eso no sabía que era usted sino que cuando cuando pasó el momento de la paz usted pasó desde el altar y fue banco por banco a darle la paz tú el que pudo ahí se tuvo que cantar dos canciones de paz porque se vivió lo que estaba haciendo en el momento de la paz y cuando usted se acercó a mí me dijo cándido del giroscopio te acuerdas de mí y le dije a mi esposa wow mire ese fue el señor que yo te dije de la guagua y de verdad mi hermano felicito admiro y por eso de verdad cuando vi el trabajo que usted realiza dije no esto hay que comunicárselo a nuestra iglesia porque la vida de un diácono no es simple y llanamente el ir a celebrar y ya tienen un trabajo un servicio parte atrás que es un es en el lugar donde nosotros no vemos porque solamente lo vemos cuando están en el altar pero hay un trabajo de evangelización detrás de la iglesia detrás de la vestimenta del sacerdote entonces mi hermano dígame usted dígame usted dígame usted hay un proceso de preparación verdad ustedes van al seminario cuatro años cuatro años de formación no relajes pero vean cuatro años de formación para poder martes de seis a nueve de la noche y jueves de seis a nueve de la noche y casados con hijos y trabajando a todos los diáconos a todos a toditos hay que ponerlo en un altar de verdad si ellos están en un altar que Dios les permite celebrar pero de verdad de verdad nosotros deberíamos deberíamos a partir de hoy que ya entendemos y comprendemos el trabajo que realiza un diácono debemos nosotros de empezar a orar más por ellos de nosotros brindarle un respeto como el que ellos se merecen como servidores de nuestro Señor Jesucristo wow usted sacrificó porque nada más vemos que fue tu día a prepararse pero usted está sacrificando su casa está sacrificando su familia su esposa sus hijos el cansancio del trabajo a cuando usted se va para el trabajo a cuando usted se levanta yo me levanto a las cinco de la mañana salgo de casa a las seis no relajes dígame que más después de ahí de ahí camino unos veinte minutos hacia donde cojo la guagua del trabajo veinte minutos a pie a pie bienvenido a la realidad ahí a veces nos caen algunos aguaceritos nos topetamos con algunas cosas de madrugada a veces cuando salimos pero el Señor nos cuida y nos protege y entonces pues ahí llegamos esperamos la guagua siempre tenemos el celular en la mano escuchando la Eucaristía que dan en esta emisora de seis de la mañana a seis megas estos son los fiestas son la gente de uno los que viven conectados con la palabra y el mensaje que preparamos en las emisoras en los canales de televisión con mucho amor para que el mensaje pueda llegar un poquito más se cuente me veinte minutos a pie vamos con la mesa en los oídos coge su carrito y se va para su trabajo hasta las tres de la tarde hasta las tres de la tarde eso quiere decir que si usted se levantó a las cinco salió a las seis es porque entra a las ocho entonces sale a las tres llega a las cuatro a la casa cuatro y quince cuatro y media más o menos y ya que hace después de ahí de ahí normalmente o visitamos una de las comunidades de la parroquia de allá si no tenemos celebración de la palabra en la parroquia no 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 a veces pues nuestros queridos hermanos sacerdotes que no conocen si tienen cualquier compromiso que le ha cogido la hora y no pueden llegar pues ellos acuden al llamado de un diácono y en el caso hipotético mío siempre que me llaman siempre trato de sacar ese tiempo porque escuchando el llamado del sacerdote estamos escuchando el llamado de Dios hermano mire después de esto después de esto vamos una pausa porque yo no soporto toda esta información de verdad yo pensaba que esa gente iban jugando el sacerdote estaba cansado para la iglesia a celebrar la palabra pero no la vida de un diácono es más de lo que podemos imaginar y si quieres saber un poquito más no te muevas vamos a una pausa pero seguimos llenándonos y creciendo en este tu espacio el híros copi dilo tú no te muevas no te muevas no te muevas